Bailar, bailar cumbia, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿De dónde son? De Argentina. ¿Baila? Cumbia. ¿Cómo no? Ay, mi amor, yo aquí la tengo la cumbia. Ah, sí, sí. Es mis venas. A ver, ¿cómo dice eso? Vamos. A ver. Bailar, bailar cumbia muera, muera. No estoy igual ni si nadie se queda en su mano. Todos vamos a bailar. Bailar, 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 bailar. Hola. Dos mujeres. ¿Cómo están, chicas? Un grisailer. Exacto. Perfecto. Muy bien. ¿Y ustedes? Estoy, estamos mejor ahora que llegaron a ustedes. Ay, qué bueno. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola, mi nombre es Estefanía Díaz, tengo 22 años y soy de Argentina, Santa Fe, San Lorenzo. Mi nombre es Débora Lén, tengo 25 años, soy de Rosario, Santa Fe, Capitán Bermúdez. Y bueno, somos... Ale, Díaz. Nos conocimos por la música. Con la primera vez que cantamos ya hubo algo como, no sé. Como una conexión. Sí. Como una conexión tuvimos. Me acuerdo que me llamó a la mañana y me dice, Steffi, nos vamos a Bolivia. Yo le digo, ¿vos estás loca? ¿Cómo nos vamos a ir a Bolivia? Y bueno, a los dos días lo pensé mejor y bueno, nos vinimos. Queremos llegar lejos en Factor X. Cumplir un sueño que, bueno, la verdad que para las dos es algo importante y creo que la opción es Factor X. ¿Qué van a cantar? La Gloria de Dios de Ricardo Montaner. Ok. Chicas, necesitan tres votos, sí, para poder pasar a la siguiente etapa. Ok. Tienen dos minutos. Traigan esa magia argentina. Démosle. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me llevo hasta él. La gloria de Dios. ¡Qué dulce! La giganteza de amor, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja cantar. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto de frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendré el descanso para mí, con su manto de frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendré el descanso para mí, con su manto de frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendré el descanso para mí, con su manto de frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendré el descanso para mí, con su manto de frío desaparecerá y descansaré. a la gloria de Dios. Para mí, que alguien quiera venir a la gloria de Dios. Se emocionó. Wow. Es que ustedes no se dan una idea de todo lo que hemos pasado. Esta canción identifica porque nosotras llegamos acá de verdad, de corazón, desde el momento que compramos los boletos. Dios estuvo ahí. ¿Cómo decírselo? De otra manera, no tengo más palabras. No tengo más. Gracias, gracias, gracias. A todos, gracias, de corazón. De corazón, gracias. Hay algo muy hermoso de hermandad entre ustedes dos y, sobre todo, de que Dios está sobre ustedes. Hay muchos angelitos brindándoles mucha paz. Sí, gracias a Dios tenemos muchos ángeles, muchos. Y esos ángeles querían que hoy estemos acá. Por eso también le tuvimos. Eso es así. Chicas, les quiero decir algo hoy y que no se les borre nunca. Esta es su casa. Y lo voy a resumir con un. Para mí es un sí. Mayra. Ustedes van a ser un gran dúo. Así que yo también me animo a decirles. Bienvenidas a Bolivia. Para mí es un sí. Bueno, mis niñas, de verdad que están en su casa como yo me siento también aquí. Que no soy de aquí, pero es como si fuera mi tierra. Y por la gloria de Dios ustedes están aquí. Para mí es un sí. Muchísimas gracias. Chicas, les pregunto si les gustó Santa Cruz porque se van a quedar harto tiempo acá. Llamen a mamá hasta Argentina y díganle que en Bolivia, en Factor X Bolivia, les acaban de decir... ¡Cuatro sí! Vamos, chicas. Bienvenidas a Factor X Bolivia. Gracias y gracias al público, de verdad. Bienvenidas a Factor X Bolivia. Y a quien quiera venir a la gloria de Dios.